¡Maldito Bocoso! ¡Súper Espada, tío! Muy buenas, chavales. Bueno, pues estamos aquí en un capítulo más de Zelda Skyward 1 HD. Yo soy Chigo GetaFenix y vamos a continuar. Nos quedamos en el capítulo 63 donde nos han derrotado, básicamente. Y aquí pues tenemos que intentar vencerle de alguna manera. Es nuestra revancha, así que no podemos tener fallos. Si tenemos fallos los intentamos otra vez, pero vamos, el tema es que sea simplemente la revancha aquí. Así que vamos allá y que dé comienzo la función. Estamos aquí, ¿vale? Y tenemos las cosas que teníamos, pues... ¿Lo veis? Lo único que no sé es cómo se saca el escudo. Ah, mira, así. ¡Qué guapo! Vale, pues... a lo mejor voy con el escudo ahora. Antes no iba a correr el escudo. Y lo demás no funciona, ¿verdad? Literalmente. Así que nada, vamos para allá. Nos comemos de la cena, ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Vale, esta es muy fácil. Aquí está bien. ¡Qué guapo! Un poquito a poco 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 ¿Cómo es posible que me venza Un simple mortal? ¿Por qué siempre consigues doblegarme? ¿Quién o qué eres tú, muchacho? ¿Por qué? Pero lo siento mucho, amiguito Mientras jugaba contigo, el proceso de invocación ha seguido su curso El señor del mal El señor del mal El señor del mal está a punto de absorber el alma de la diosa Y en cuanto eso suceda Su resurrección será un hecho consumado ¿Por qué? No es que no puede ser ¿Por qué ha hecho eso, tío? Pero si lo estábamos matando No, 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 no cuantete huega, cuantete huega, míralo, míralo, la quieren gui, míralo, uy, 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 cuánto siento chaval, tanto esfuerzo para nada, desde ahora los demonios terminarán el mundo, mi amo someterá a todos. ¿Ese es el gran bicho gordo gigante? Felicito a mi amo por su impecable resurrección. ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Hala, por gilipollas! No ha resucitado para nada. Porque mira lo que va a hacer con él ahora. Se creerá que iba a tener ahí el oro y el muero con él. ¡Je, je! Mira lo que le hace. Se está sacando lo que sea, tío. Una espada negra, tío. Claro, por eso cuando le pegabas hacía clink, 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 en vez de pegarse normal como un cuerpo normal. Tenía una puta espada adentro. Y no se cortaba por nada, tío. ¿Eres tú el caballero de la diosa? ¡Verdaderamente patético! ¡Tener que depender de un humano para vencerme! ¡Qué bajo has caído, diosa Ilia! ¿Dónde han quedado tu orgullo y tu grandeza? ¡Ya! Deja... ¿Dónde han quedado tú? ¿De que habeí alguna cosa a mí? ¡Si! Están dejas denuncias a nadar a su ¡Cuidado! ¡Dónde está! Pues que la del file está prefierta en el interior del lastre. Es guerrona han callado todo deseg drinks entre otras ¡Mira que no lo atiendan ahí al final! ¡MiraTH! Reg loh一點ne! ¡Mira que ha Tommy, mira! ¡Que decisión!!! Una de mis cosas de laugh a todos. ¿Ese simple humano también pretende salvar a la diosa? Interesante. Creía que los humanos no eran más que criaturas débiles, impulsivamente que sólo saben pedir clementia entre soyotos. Pero tú, aun siendo parte de esa estirpe de cobardes, no dudas en enfrentarte a mí. Ya veo por qué la diosa confía tanto en ti. Esto es de lo más divertido. Nunca pensé que un simple humano os hace altar su espada contra mí. ¡Muy bien! Tú lo has querido. Me batiré en duelo contigo en un lugar donde nadie nos moleste si tienes el valor suficiente. ¡Ánimo! ¡La anciana me ha dicho que aunque este tipejo haya absorbido la alma de Zelda, necesita tiempo hasta asimilar el valor completo! ¿Me sigues, Shichi? Si logras acabar con él a tiempo, aún hay esperanza. ¡Hay esperanza! ¡Ánimo! ¡Tienes que vencerlo, sea como sea! ¡El único que puede salvar a Zelda eres tú! Si te lo has pensado mejor, puedes irte. ¡No te lo impediré! Vive entre sollozos el poco tiempo que te queda antes de que acabe con tu mundo. Pero si todavía pretendes rebelarte contra los designios de los demonios, no tienes más que seguir mis pasos. Te estaré esperando. ¡No, hombre, que lo amé! No, como... No. El mejor hombre, que lo demás debe ser. ¡No! No haces una... ¡No! ¡No! Que te... Aún como para mí... ¡Pero que te... ¡Não! ¡No! Bueno pues Estamos aquí de nuevo Ya hemos curado nuestro personaje Hemos conseguido Otra botella, vale Que la gastamos, vale, simplemente nos quedaba de aquí Y nada Vamos a ir contra el boss Final, esperemos que lo matemos en este Vídeo y si no pues tendrá que ser Para el que viene, como hemos hecho contra Así que nada Nos vemos ahora, vamos allá Hacia dentro A ver que ocurre Tengo información importante La probabilidad de que sea imposible Abandonar el combate sin vencer al empresario Antes es del 100% Espero que la amo sepa Porque paso lo que pasa siempre estará a su lado Buena suerte O sea que si no vencemos no escapamos Vale Estamos preparados Ya tenemos todo full Así que Vamos allá A ver que ocurre Es un espacio Celestial, ¿no? O sea no es Nada fuera O sea Ha sido fuera de lo común Finalmente has venido Veo que estás preparado Para el duelo humano Mira bien a tu alrededor Este paisaje es lo último Que verán tus ojos Milenios de odio Milenios de odio hacia todo lo divino Una eternidad Prisionero Ahora tú pagarás por todo eso Veamos cuánto tiempo puedes aguantar Frente a mi espada ¿Listo para jugar un poco? Tu mundo estará bajo mi poder Muy pronto Pobre iluso El reinado El reinado del demonio ¡Será eterno! ¡Batalla final! Contra el herardo de la muerte Vamos a correrlo primero Que no tenemos ni idea de cómo funcionará esto Me quita dos corazones Creo que he visto Me persigue todo el rato Nada, no voy a poder No voy a poder con él Nada, no voy a poder con él es que va patinando hacia mí no puedo hacer nada, chaval no puedo hacer nada vale, vamos a intentar una vez más no puedo hacer nada, chaval es imposible no no, prefiero cargar la partida ¿se puede cargar la partida aquí? ¿guardar y salir? no bueno, ahora mismo lo intentamos así de todas formas no, prefiero cargar la partida aquí ¿verdad? No ha hecho nada Le he dado, eh Le estoy dando Le estoy dando O sea, tiene algo que ver con el movimiento de espada Hacia donde va O sea, por ejemplo Si está abajo tengo que darle arriba Es que es muy Exigente con ese rollo ¿No? No, no, no No, no Estirando, tío, pero, what the fuck Toma Hostia, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Iba a beber la poción y no me ha dejado La tenía en la mano, chaval Eso es como se mata ahora O sea, al principio Hay que gastar la poción porque sí Porque de tanto pegarle te va a dar si o si seguro Te va a quitar vidas Vale ¿Pero después? ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? ¿Con la ampada? Esa relampagueante que lleva ¿No tiene sentido? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!